Nuestro objetivo es dar a conocer y promover el respeto a la diversidad afectiva y sexual que existe en Euskal Herria. Para eso vamos a realizar una ley de diversidad y libertad sexual. Vamos a regular la prostitución donde tengamos competencias y garantizaremos el amparo a las personas que trabajen en el ámbito del sexo. Crearemos el Observatorio Vasco de Diversidad y Libertad Sexual. Educación. Insertaremos en el currículum educativo la educación en la diversidad sexual y familiar. Sociedad y Economía. Prepararemos un decálogo junto a los sindicatos para identificar y actuar contra las discriminaciones por orientación sexual o identidad en los puestos de trabajo.